Hola amigos, ¿cómo están? Aquí el profesor Felipe en una nueva cápsula de psicomotricidad. Bueno, el día de hoy no me encuentro con la presencia de mi hijo Julio Alonso, ya porque el día de hoy es una cápsula distinta, vamos a dar algunos tips o vamos a hacer un pequeño recuento de todas las cosas que hemos venido haciendo durante este año, en los tiempos de pandemia, para hacer trabajos con nuestros hijos en nuestras casas. Ya, como podemos hacer el recuento, hemos realizado un sinfín de actividades, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, las actividades en el patio. Ya en el último tiempo hemos podido realizar actividades al aire libre, debido a que nos encontramos en fase 4, así que siempre tomando los recuerdos necesarios hemos podido realizar actividades al aire libre. Es sumamente importante recordar que las actividades que hemos realizado siempre nos enfocamos básicamente en siempre ir trabajando algunos patrones motores, ya tanto finos como gruesos. Le damos también, yo le he dado alto énfasis al tema de la vinculación papá e hijo, ya eso es sumamente importante, y siempre mantener en cuenta al momento de realizar actividades. Son cosas que también nosotros como adultos podemos realizar, no solamente son actividades dirigidas por nuestros niños, sino que nosotros también podemos involucrarnos en estas actividades, ya con el fin de seguir reforzando ese vínculo afectivo entre padres e hijos. Vamos a hacer un pequeño reconto entonces de actividades, hemos hecho actividades con materiales que tenemos en nuestra propia casa, ya con el tema de poder trabajar todo lo que son los patrones motores gruesos, patrones de movimiento, ya la motricidad fina, todo lo que es lo de agarrar, la espincita, ya todo lo que es destreza con las manos. Bueno, el tema de la motricidad gruesa, hemos corrido, hemos saltado, hemos rodado, hemos trabajado lo que es el equilibrio, la estabilidad, la caminata, ya el otro día fuimos a la playa, mostramos el beneficio de andar a pies descalzos sobre la arena, ya que son cosas muy favorables. Hemos andado en bicicleta, hemos mencionado los beneficios de andar en bicicleta, en skate, en monopatín, ya también la cama elástica, hemos realizado actividades con material reciclado en nuestras casas, hemos ocupado pelotas de tenis de mesa, ya tengo estos jueguitos, juegos educativos que los compré en una feria con un módico precio, que nos ha servido sumamente importante para la actividad y son actividades que no necesariamente tengan que hacerlas una vez y basta, si ustedes desean repetir las actividades que ustedes consideren que sus hijos se entretienen más o les hace falta alguna actividad para reforzar algunos patrones, tanto motores como cognitivo, es sumamente importante siempre estar una y otra vez realizando las actividades hasta que nuestros hijos logren el objetivo que es ir mejorando en todos los aspectos motores y cognitivos. Ya así que amigos, el tema de la cápsula del día de hoy básicamente constaba en eso de hacer un recuerdo, ya recuerden que estamos en fase 4, es sumamente importante también ir recordándonos día a día como que si fuera el primer día pandemia, esto tenemos que tomarlo en serio, ya pero sin descuidar todo lo que tenga que ver con el entretenimiento y la diversión enfocado en dar una mejor educación a nuestros hijos en nuestros hogares a través del juego. Ya eso es sumamente importante como lo hemos dicho, así que ahora que nos encontramos en fase 4 y tenemos la posibilidad de estar fuera de nuestros hogares, aprovechémoslo pero siempre con responsabilidad, ya sin dejar de lado lo que es la mascarilla, el alcohol en las manitos, estar constantemente enjuagándonos las manos, ya así que la cápsula del día de hoy básicamente será un recuerdo y incentivar a ustedes los adultos, los papitos como yo, como ustedes en nuestros hogares o los hermanos mayores o los abuelos, ya que es sumamente importante siempre estar incentivando y motivando a nuestros pequeños en las casas a realizar actividades deportivas, recreativas ya con el fin de ir mejorando y fortaleciendo todo lo que son los patrones motores, ya tanto a nivel grueso como fino, bueno y todo lo que tenga que ver con el desarrollo cognitivo. Así que les doy la invitación nuevamente, la próxima semana continuamos con las cápsulas de psicomotricidad ya en compañía de mi gran compañero e hijo Julio Alonso, así que los dejo invitados y siempre con la disposición como adultos de ir ayudando al desarrollo óptimo de nuestros hijos en todo ámbito, así que espero papito que esta cápsula les haya gustado, ya bueno más que una cápsula es como una pequeña conversación de yo, profesor, al mismo tiempo papá, hacia ustedes, la gente que nos sigue viendo a través de las redes sociales, ya que martes a martes nos van viendo y nos reproducen, que es sumamente importante que hemos llegado a muchas familias y a papitos que puedan tener algún tipo de orientación. Muchas veces, lo he conversado en otras cápsulas, nosotros mismos tenemos tanto material en nuestros propios hogares que no somos capaces de visualizar que nuestros hijos tienen un potencial gigante, solamente con el hecho de estar jugando en una reja, pues dentro de la misma cama, en cualquier sector, muchas veces pensamos que es peligroso, ya que deseamos que no juegue, pero estamos cometiendo un grave error porque si nuestros hijos se mueven de esa manera es porque ellos también tienen la necesidad de experimentar y vivenciar cosas nuevas con el fin de ellos mismos también ver la potencialidad de su cuerpo y sus funciones. Así que siempre tratemos de estar supervisando cada cosa que hacen nuestros hijos en nuestra casa, especialmente ahora que estamos encerrados, si bien estamos en fase 4 pero nos continuamos en pandemia, así que toda actividad que nuestros hijos desarrollen dentro de nuestros hogares, si bien puede ser un poco riesgoso, pero siempre hay que dejar que los niños también experimenten vivencia, así que siempre con la supervisión de nosotros los adultos, así que como les recuerdo, les pongo diciendo, es sumamente importante también generar ese vínculo afectivo. Así que amigos, espero les haya gustado esta pequeña conversación, este pequeño conversatorio de profesor Felipe hacia la comuna, así que espero que nos veamos la próxima semana en la cápsula de psicomotricidad, en compañía de mi hijo Jolito Alonso, así que recuerden no bajar los brazos, siempre estar tomando todos los recuerdos necesarios para poder estar nosotros bien y nuestros hijos bien, así que eso amigos, nos vemos en una próxima ocasión, no se olviden visitar la página de la Corporación de Deportes a través de www.coquimbomasdeporte.cl o todos sus canales digitales, lo que es Facebook, Instagram y Twitter, ya así que ahí es donde podrán encontrar mayor información y pueden volver a reproducir los videos de las distintas disciplinas que nos encontramos realizando de manera online, así que eso, un gusto amigos y que tengan una buena semana, nos vemos, chao chao. Chau.